Con el compromiso de mantener la naturaleza como empresa pública a Impopasto, se logró tras presentación del plan y debates en el Consejo Local la aprobación de institucionalizar el proyecto mínimo vital. Esto conllevará a darle continuidad al mismo en las siguientes administraciones con perspectiva de ampliación de cupos. Aficiar a mil familias con 5 mil litros de agua de manera mensual y gratuita. Hoy tenemos 2 mil 46 familias, la meta superada, con una nueva meta, un nuevo propósito de llegar a las 3 mil. En la institucionalización, en el Consejo de Pasto, nos hemos comprometido para la vigencia 2020 a hacer una apropiación de recursos que nos permita ingresar en el próximo año mil familias, es decir, mantener las 3 mil con las que esperamos entregar el gobierno, entregar la administración y mil familias que ingresarían en el año 2020. La financiación se garantiza para que al término del año 2023 existan en Pasto por lo menos 7 mil beneficiarios del mínimo vital. Al día de hoy lo financiamos con recursos propios del municipio, identificamos también otras fuentes como el sistema general de participaciones vía recursos de libre inversión, como también las utilidades que el municipio recibe como socio mayoritario de Empopasto. Los entes de control y un comité estructurado verifica y gestiona que los beneficiarios sean realmente familias vulnerables que requieren de este subsidio.